hola qué tal esperando que se encuentren bien el objetivo de este vídeo es documentar cómo podemos instalar chrome en nuestra distribución debian cabe mencionar que como requisito necesitamos conexión a internet acceder a la terminal y contar con permisos administrativos y que este proceso sirve para cualquier versión de fedor bueno pues para comenzar vamos a abrir cualquier navegador que tengamos a la mano en mi caso será firebox y vamos a digitar chrome posteriormente vamos a dar clic sobre el primer enlace que es el navegador web google chrome y en este caso nos aparece un botón de descargar chrome como pueden observar en esta pantalla en este modal tenemos dos opciones de descarga para instalar chrome en este caso podemos descargar un archivo punto de que nos va a servir para distribuciones basadas en debian o en debian incluso hasta el mismo ubuntu y aquellas que son rpm como fedora yo pensó para este ejemplo vamos a descargar la versión punto de entonces daremos clic sobre aceptar y descargar en este caso la descarga ya se está realizando y en lo que termina el proceso descarga vamos a abrir nuestra consola abriendo nuestra consola nos vamos a dirigir a la carpeta de descargas en mi caso es download y bueno con ls podemos ver el contenido de la carpeta en este caso nada más cuenta con un archivo que es el punto de del instalador hable de google chrome stable entonces vamos a seleccionar este nombre vamos a copiar a través de sudo utilizando el gestor apt vamos a proceder a instalar el paquete daremos enter y nos pedirá nuestra contraseña de usuario administrativo y bueno aquí un pequeño resumen de las acciones que va a realizar así como que se instalarán estas dependencias entonces confirmamos la instalación y esperamos a que el proceso finalice por lo mientras podemos ir cerrando firefox y ya en el cajón de aplicaciones podemos encontrar google chrome en este caso vamos a deshabilitar solamente la opción de que nos envíen automáticamente reportes de estadísticas a google y pues ya la aplicación comenzará comenzará y y y y y y y